El Gobierno regional convoca tres líneas de ayudas para las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha por valor de 1,1 millón de euros. Así lo ha destacado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, que ha detallado cada una de ellas. La primera de estas líneas de ayuda estará dotada con 600.000 euros y servirá para el mantenimiento de los contratos de personal bibliotecario municipal. La segunda de las líneas, dotada con 250.000 euros, será para la adquisición bibliográfica, para la adquisición también de material multimedia y para las publicaciones periódicas de las bibliotecas. La tercera de las líneas de ayuda, dotada con 250.000 euros, será para la mejora de la dotación de equipamiento de nuestros centros bibliotecarios. De estas ayudas, ha señalado la consejera, se podrán beneficiar las bibliotecas públicas de la región. La mayor parte de ellas son las más de 450 bibliotecas que forman parte de la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha, que prestan servicio directo al 99% de la población de la comunidad autónoma, por lo que estas ayudas, ha añadido, no solo llegarán a municipios grandes o de mediano tamaño, sino que también lo harán a un importante número de localidades con menos de 1.000 habitantes. Las solicitudes se pueden ya presentar únicamente a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El plazo de presentación de las mismas será hasta el próximo 17 de enero, en el caso de las ayudas a contratos de trabajo y adquisición de fondos bibliográficos, y hasta el 31 de enero, en el caso de las ayudas de equipamientos de bibliotecas. La titular de Educación, Cultura y Deportes ha recordado que son cerca de 700.000 las personas que cuentan con tarjeta de persona usuaria de la red de bibliotecas. Además, ha destacado que Castilla-La Mancha está entre las comunidades autónomas con mayor número de bibliotecas por habitante. El Hospital Nacional de Parapléjicos participa, junto con otras seis instituciones y empresas de seis países europeos, en un proyecto dotado con 3,5 millones de euros llamado Piezo for Spine. Esta iniciativa se propone desarrollar una nueva terapia multifactorial para reparar la médula espinal lesionada, basada en el principio de actuación mecánica de la multiescala, un concepto nunca antes explorado en regeneración neural. La hipótesis de trabajo radica en el concepto de mecanotransducción, es decir, la capacidad que tienen nuestras células y tejidos para sentir y responder a estímulos mecánicos, tanto en condiciones fisiológicas como patológicas. Este proyecto permitirá acceder a nuevos conocimientos y tecnologías que no solo podrían ser útiles para la regeneración neural, sino también para otras patologías en las que la mecanotransducción es una pieza clave. El equipo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se encargará específicamente, a través del Hospital Nacional de Parapléjicos, de evaluar y validar las terapias multifactoriales desarrolladas por el consorcio en modelos preclínicos. El gobierno de Castilla-La Mancha cuenta con un sistema de atención a la dependencia consolidado y más de 67.000 beneficiarios en la actualidad. Además, se avanza en el proceso de transformación de los cuidados de larga duración que cubren todo el ciclo vital de una persona. En este sentido, se puede afirmar que el sistema de atención a la dependencia en la región es un sistema consolidado y fuerte. La Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social refleja en su balance hasta el mes de noviembre un incremento del 36% en las órdenes de servicio realizadas, más de 20.000, y del 55% en las visitas directas a centros de trabajo en los 11 primeros meses del año. La Guardia Civil investiga en Cuenca a un presunto autor de un delito de falsedad documental. Se trata de un conductor de un vehículo articulado que circulaba utilizando la tarjeta de conductor de una tercera persona. El varón de 48 años de edad circulaba por la autovía A43 y fue detenido en el término municipal de San Clemente. Dicho conductor podría enfrentarse a una pena que oscila entre los 3 y 6 años de prisión o multa de 6 a 24 meses. La Guardia Civil ha sorprendido a 11 personas de entre 22 y 45 años de edad hurtando aceituna. Se les investiga por un delito de hurto cometido en un olivar de una conocida almazara de la localidad de La Puebla Nueva. Los investigados, que no detenidos, proceden de la localidad pacense de Almendralejo. El propietario dio el aviso en la mañana de ayer al encontrarse a numerosas personas en su olivar. Han sido recuperados casi 4.000 kilos de aceitunas que transportaban en diversos vehículos. Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma que más ayudas directas ha recibido de la Política Agraria Común de la campaña 2022, solo por debajo de Castilla y León. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, ha transferido a nuestra región casi 499.000 euros. Las ayudas directas de la PAC constituyen alrededor del 90% de los pagos totales anuales del Fondo Europeo Agrícola de Garantía y suponen una garantía de renta para los 648.000 agricultores españoles que presentaron su solicitud de ayuda en el pasado año. Los más de 4 millones que se han pagado en todo el país se abonan por distintos regímenes, de los cuales el pago básico es el que acapara la mayoría del caudal, con un 58,90%. Le siguen los pagos para prácticas beneficiosas para el clima y medio ambiente, con más de 1.200.000 euros, lo que supone casi un 30% del total. Quedan horas para recibir a los Reyes Magos de Oriente. Sí, claro, ya queda poquito, ya deseando abrir los regalos. Y en el Hospital Universitario de Toledo los reciben poco antes de la noche mágica para obsequiar a los niños con algunos de sus deseos. Un juego de mesa que me había gustado mucho y una portería de fútbol. ¿Y crees que te lo van a traer todo? Espero. No sé. ¿Ha sido bueno? A ratos. El Colegio de Médicos de Toledo vuelve a organizar esta cita, interrumpida por la pandemia. De los niños que tienen que pasar aquí este día, también van a recibir la visita de sus majestades y también van a recibir algún regalito, así que estamos muy contentos y yo creo que todos los niños van a disfrutar mucho, que es de lo que se trata. La visita estuvo amenizada por un coro, donde no faltaron los clásicos piñancicos. Sí, va a ser muy típico, muy navidello, canciones que conocen todos, piñancicos tradicionales, para que entre ellos y nosotros podamos cantarlos juntos. Con paciencia ante la visita real. ¿Qué le vas a decir a los reyes? Un chariación de magos. Te son muy guays. Y es que la ilusión de estos pequeños nunca la olvidarán. ¿Qué le vas a decir? Ven y ven y vuelven a ver, los perros en el río con relación a fe. La vida en el que va a ser malo, es de cortina y cortina, la vida en el que va a ser malo, es de cortina y cortina. La vida en el que va a ser malo, es de cortina y cortina. La vida en el que va a ser malo, es de cortina y cortina. La vida en el que va a ser malo, es de cortina y cortina. La vida en el que va a ser malo, es de cortina y cortina y cortina. La vida en el que va a ser malo, es de cortina y cortina y cortina. La vida en el que va a ser malo, es de cortina y cortina. La vida en el que va a ser malo, es de cortina y cortina. La vida en el que va a ser malo, es de cortina y cortina. CC por Antarctica Films Argentina